Hola chicas, buenos días por la mañana Ya son como las 11 de la mañana No traigo mi iWatch Pero ya nos vamos a ir Feliz Día del Padre a todos los papacitos Papás, abuelitos Tíos Que son papás, todos los papás Del mundo, felicidades Feliz Que son unos superhéroes Unos, no todos También felicidades a todas las mamás solteras Que hacen el rol De mamá y papá, como mi mamá Que ya fue madre soltera Por mucho tiempo Mucha gente no está de acuerdo de que les digamos a las mamás Feliz Día del Padre, pero Feliz Día del Padre a las mamás también que son madres solteras Y a mi madre Hermosa, preciosa, pero bueno, vamos a ir Al río, al lago Vamos a ir al lago A pasarnos un día agradable Me hice un poquito de maquillaje Porque yo no creo que me voy a meter completa Ya llevo mi traje de baño Aquí Me encargué otro traje de baño De Shane Chicas, así que vamos a ver Qué tal me va a quedar Y Todo eso Ay, el cambio de luz No me gusta Pero bueno Ya nos vamos a ir Brandon no va a poder ir Con nosotros Porque Brandon tiene que qué Tiene que trabajar el muchacho Y yo le digo que no creo que vamos a llegar a tiempo Me estoy muriendo de hambre Pero bueno Ajá Pero bueno chicas Ya llevo aquí Una Mi maleta aquí Esta Le voy a echar Otra toalla Llevamos el protector solar Y a ver qué más llevamos aquí chicas Así que yo les grabo Más ratito Bueno Fueron a comprar Para ir a pescar Esta es la de Roberto Aquí está Esta es de Ishmael Y esta es la del Sugar Daddy Nuevecita Yo no sé Oh y fue a sacar su licencia Para Para pescar Porque aquí no se puede pescar Sin licencia chicas Este ya se lo enseñé Márala Let me see that one my amor Don't take them in the front Don't take them in the front Esta Si no me equivoco Es del bebé A mí no me gusta ir a pescar chicas No me gusta para nada Pero Bueno Ya que Y a ver Let me see the viewers Elsa Elsa Miren el de Elsa Que arrocha y venida Muy bonito Pero ahora Ok Pero ahora El Pero ahora Delilah está Isabela está enojada Porque quiere este Porque viene con un regalo Pero ella lo tenía primero Y se lo cambió a Delilah Así que yo no sé Pero let's put them in the back Y aquí Llevamos todo esto chicas In the back Vamos a llevar repelente Llevamos sillas ¿Saben qué? Ayer Dime Un Yeti Miren chicas Lo que me acaban de regalar El sugar daddy Un Yeti Si mi amor Allá hay En el trabajo Les regalan regalos Chicas No sé si es cada No sé si es cada semana Cada mes Pero les dan a escoger Y él escogió un Yeti Este es mío Pero no es para Para el frío Si ven Que este no es para Café Ni nada de eso Chicas Dice que es un mug No estoy segura No estoy segura Pero que yo sepa No Pero bueno Y también la vez pasada Se agarró una Un hammock ¿Cómo se dice un hammock En español? Un No mi amor Se llama maca Se llama maca Se llama maca chicas Pero Y ya lo llevamos también We don't have juice Pero bueno Ya llevamos todo aquí Repelente Sunscreen Ropa extra Chabrita la mano Está ya hablando Y hablando Batería portátil Si mi amor Vamos a ir a agarrar comida Mami Un test Ok Estás usando Mi princesa Chicas Vámonos ya Un test Ya llegamos chicas Así es como se ve el lugar Está muy bien Cercando el chico Ya se mojó el chico Está caliente la arena Venga lo voy a volver a meter Otro ratito No Métete así ¿Quieres mi cachucha? En el carro Y aquí están los niños Pasándosela bien Les digo que está bien caliente La arena Sin chanclas Sin chanclas Bueno hermosas Ya nos vamos de esta área Donde estábamos Mi mujer Toda completa Los niños también Se la pasaron bien Ahorita vamos a ir a pescar A otra área Aquí van los niños Baby say hi Say hola Aquí estamos Y está súper lleno chicas Súper lleno Pero no nos divertimos Vamos a ir a ver Si podemos ir a pescar O hacer una carne asada Y después de ahí Vamos a ver qué pasa Si de plano No se puede hacer nada ya Maybe nos regresamos Para atrás Para acá Acá Vámonos chicas Acá la tengo yo No se puede hacer nada ya 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 Lo doré No se puede hacer nada ya Papi ¿Se acuerdan del bim que compre? Mira, lo vamos a utilizar Lo vamos a utilizar Bueno, ya lo estamos utilizando 3D song Este bim yo lo compré No, yo no sé qué Alca, algo Así yo creo ¿Tienes que hambre niños? ¿Tienes que hambre niños? ¿Tienes que har chido pas? ¿Tienes que har chido pas? Della, guess what, you can have ¿Tienes que har chido pas? ¿Tienes que har chido pas? ¡Gracias! ¿Quieres que hay minas? ¿Quieres que hay minas? ¿Quieres que hay minas? Mira, mira, mira Espera ¿Vad, no? No, 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 no ¿Quieres que har chido pas? ¿Qué, B?, ¿Quieres cambiar? Así estás bien ¿Puñale esto, vayan aquí a la mesa por favor? Cuidado con mi camara Puedo con mi camara Si Ahora, ahora lo acerclamos Ok Siempre tenemos que contar, somos las mismas ciencias y siempre tenemos que contar. ¿Me imaginas que se va a ir? Ya. Siete platos. I like this. Siete platos. ¿Todo qué? Cerquitas. Cuchillo. ¿Qué quieres, Sandia? Mami. Me. Mami. No me yet. I don't want a Sandia yet. I saw that in the olive oil. We're getting wet. ¿Qué, Tati? Este es un asalto. No. ¿Are we going to cook the fish here too? No, pues no hay ni idea pescar. No sé, mi amor. No agarró ni a pescar. No, no agarró ni a pescar. No agarró nada. Pero es ok. Para lo de fire pit. Ok. So, esto es esto. Yo les recomiendo que se compren esto, chicas. Esto es muy bueno. Compré este en la rock. Es para tapar la fruta, la comida, la carne, todo. Oh. ¿Es eso para los peces? Y aluminio. ¿Puedo cocinar los peces? Eso es todo. Ok. Todo bien, me agarran pescados si ya quieren que haga los pescados. ¿Qué tal? ¡I want to go! Esto ya. I want to go, I want to go, I want to go. ¿You want to go? No, 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 don't go over there. No, no. No, I'm going to go. I'm scared. No, 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 no. ¿Vas a partir? No. 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 I'm just going to get a brand new one, I don't know. I'm not even going to finish that. ¿Can I get one? No. Uh-huh, there's one. Bueno. They're wasting it. They don't know. Let's close it. Hey, you can't open it. Go change it. Go change it. Go change it. Me? Yes, go change it. We're trying to change it. Can you open this? ¿Mande? Did you bring el chico to everybody? No. ¿No agarraste tu? I'm sorry. No, I don't. Oh, thank you very sorry. I'm sorry. I'm sorry if I got it in the kitchen. No, I'm not that one. ¿Delicioso? Mom, this is another dog. ¿Dónde está el chico? Chico, right here. Sada. ¿Qué raro que no esté ladrando? Don't let him go because he needs to come off. Garvin. ¿Qué? ¿Qué? No, sirve, mi amor. ¿Qué traté de? ¿Qué traté de abrir? ¿Qué traté de abrir? No sé todo. ¿Qué busca? vamos a comer gusanitos mami, ¿sabes por qué estoy haciendo esto? mami, ¿sabes por qué estoy haciendo esto? ok, ahora tengo que ir pensando en la bella la bella, la bella, la bella la bella yo quiero ir a la siguiente es que es roca, ¿sabes por qué? la bella mi hijo papi papi porque es el dia del padre papi papi mamá mamá i don't want sandía what damn it semillas blancas no speak english no 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 look at the title where's your tag sandía para de laila no sabes hablar ni escribir ni le沙ili no creo porque dijo tanto que no tenia Voy a ver, voy a ver, vamos a ir. ¿Cómo es that one? Seamless. Sí, dice sin semillas. Dice sin semillas. ¿No entieron ellos? ¿Cómo está one? Ismael. El tibu-tibu. ¿Qué no hay que esperar al último? La cabrita, la cabrita. ¿Quién iba a ser el último? ¿Quién no estará la botana? ¿Qué? ¿Qué? Oh. Mmm, mmm, mmm. Oh. Aquí estoy ahora en el candado. ¿Vas a mí? ¿Qué? I guess water is coming down. I hear it all works like that. ¿Por qué sol? No, ya se hubieran ido así. ¿Por qué carácter? ¿Por qué se hace otra vez que se ve en el canal? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me da trabajo. ¿Dónde está el chico? ¿Dónde está el chico? ¿Chico? ¿Ah, chico, denle un pedacito de sandía? ¿Vos a darle un pedacito? ¿Dónde está el chico? ¿Dónde está el chico? ¿Chico? Aquí estamos haciendo la carne Esto lo choco Ya se va a ir a pescar ahorita Y aquí estoy haciendo yo la carne asada Las cebollitas, por supuesto Que no partan las cebollitas para los niños A los bebés chiquitos les encantan las cebollitas Les fascina Esta es una nueva parrilla que compramos Tenemos dos Esta es la más chiquita que podemos llevarnos a donde quiera Y tenemos la grande Esto la estamos estrenando hoy ¿Cómo se la está pasando con sus maridos? Con sus papás Con su familia, el Dio del Padre Ahí hay gente pescando ya Esta es otra área Está tranquilo aquí Ahora están los niños Aquí está el chico El chico le dio una sandía y no se la quiso comer Chico Oh, vamos a darle agua al chico Put the plate on the floor, papi Put the plate on the floor Turn it this around Lift it up Let's lift it up Chicos Lleva-la, lleva-la para allá Tama, chicas Na Má Má Be careful, Bella Tómatela, chicos ¡¿Por qué se siente? ¡Cállate! comiendo les encanta la cebollita similar a la ismael tiene como 6 o 7 en su plato lo bueno que su papá les compró bastantes no es tiene mi cámara y la carne está deliciosa lo bueno es que abajo chicas se fue el sol ya no está tan feo ahora no está tan caliente una mini Dr. Pepper me gustó este lugar porque la otra vez fuimos a otro lugar chicas y estaba bien lleno de piedras abajo la agua y se sentía bien incómoda bueno le voy a ayudar a Roberto a poner a ver si me pueden ver chicas la luz está fatal le vamos a ayudar a Roberto a poner un gusano pero yo no lo quiero cortar papi miren esto miren esto mejor yo no mejor yo no aquí ando los niños intentando pescar dicen que no saben de la edad dice que no saben chabali allá está Ismael pescando también allá está el bebé allá hasta allá hasta allá dime mi amor disculpe mi amor aquí ando mira good job mami mami es starving mami 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 qué pasó con ti papi eso es mucho bueno aquí está el de chavarita que el de chavarita se enredó todo está todo enredado miren el gusano Pero bueno, lo voy a tratar de desenredar Ahí está esa I got it Ya, te voy a desenredar Ya, 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 ya Ya, 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 ya Y el chico está aquí Pusimos esta maca que también agarró el Sugar Daddy del trabajo Voy a acostar aquí Aquí está el Sugar Daddy Aquí está el chico Estaba allá arriba Pero estaba llorando Se lo trajimos acá Ya comió y todo Está muy contento I can help you Come right here Le vamos a ayudar a desenredarlo Vamos a tratar de desenredarlo Ay, no sé si me puedo ver, chicas Esta luz Esta luz está fatal Esta luz está horrible, horrible, horrible Pero vamos a intentar Ayudarle al muchacho Y, no sé, si me puedo ver No, no, no A ver ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Puedo hacer? No, no ¿Qué es lo que voy a hacer? Sí, ¿Puedo hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!